Uno de los asteroides más grandes no visto en siglos pasará cerca de la Tierra de acuerdo a distancias astronómicas este 1 de septiembre y será utilizado como objeto de observación y de estudio para el beneficio de la astronomía. Llamado Florence, este asteroide mide entre 4 y 9 kilómetros de diámetro y su velocidad será entre 13.53 kilómetros por segundo. Investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM aclaran que es importante su análisis por el tamaño y velocidad que mantiene. A lo largo del estudio de la Tierra los asteroides han tenido un papel muy importante porque han traído material a la Tierra, entre ellos volátiles y posiblemente los ladrillos indispensables para el origen de la vida. Hay ya compañías que están pensando seriamente en hacer minería espacial, minería de los asteroides, y tienen que ser estos los que están cercanos a la Tierra. Para el estudio de los diferentes materiales que diariamente ingresan en toneladas a la Tierra, el Instituto de Geofísica de la UNAM trabaja en la consolidación de la Red Mexicana de Detección de Meteoros, cuyo objetivo es detectar su interacción con la Tierra, estudiar su comportamiento y utilizarlo como servicio para la población. Queremos estudiar trayectorias, velocidades, la física de la interacción atmósfera-meteoroide, queremos ver de dónde viene el cinturón principal, si son cercanos a la Tierra. Hay que traer información de la formación del sistema solar y pueden traer información del origen de la vida. La doctora Cordero recalcó la importancia de la investigación de estos asteroides, ya que ayudarían a tener los mecanismos adecuados para poder desviarlos de su trayectoria en caso de ser un riesgo para la Tierra. El asteroide Florence tendrá su máximo acercamiento a la Tierra a las 7 horas de México y podrá ser visto a través de telescopios y radares. Para TV UNAM, Paulina Gómez.